Se inicia la cosecha de mango y este año se espera crecimiento. María Cecilia Largacha nos cuenta esta historia, donde la protagonista es esta fruta tropical que se exporta principalmente a Estados Unidos. Hasta donde alcanza la vista, todo por aquí está sembrado con árboles de mango. Estamos en la hacienda La Fortuna, cercana a Guayaquil, y en donde por esta época hay un hervidero de constante actividad. Nosotros producimos y exportamos mango, no para el mercado local. Ángela León es la administradora. En estos meses, de octubre a enero, es cuando el mango está listo para ser cortado, procesado y también exportado. No crean que solamente trabajamos en la época de producción. Una vez que se termina la cosecha, tenemos que comenzar con la poda, luego comenzamos con las fertilizaciones, tenemos que comenzar con el sistema de riego, revisar nuestros sistemas de riego, y luego sí una serie de controles fitosanitarios. Y cuando habla de controles fitosanitarios, entre otras cosas, se refiere a él. Aquí estamos para certificar los mangos de Ecuador, que van hacia Estados Unidos, en la parte fitosanitaria. Jorge Estrella es uno de los cinco representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que por esta época viene en Ecuador y se instalan en las empacadoras de mangos. Su tarea es vigilar y revisar que los mangos ecuatorianos cumplan con todos los requisitos necesarios, por ejemplo, que no lleven moscas o larvas con ellos. Es decir, los mangos no salen de este país si no hay certificación previa. Así es, si no hay un tratamiento previo de agua caliente. Se refiere a esto, un proceso en el que se sumergen los mangos en agua caliente por un tiempo determinado, antes de ser embodegados, empacados y exportados. Para matar la larva, ¿no? ¿Y eso garantiza que se vaya el mango sin absolutamente ningún tipo de riesgo? Es el 99.99%. Durante los últimos 10 años, las hectáreas sembradas de mango han ido reduciéndose en el país, prácticamente a la mitad de unas 10.000 hectáreas a poco más de 5.000. Sin embargo, durante ese mismo tiempo, las exportaciones de mango han ido en aumento. Por ejemplo, el año pasado se exportaron cerca de 11 millones de cajas. Y este año... Ya tenemos, quisiera, más o menos unas 300.000 cajas más exportadas que en comparación al año pasado. Johnny Jara es directivo de la Fundación Mango Ecuador. Él dice que los buenos resultados que está obteniendo el sector son en parte gracias a la organización de los propios exportadores. Como vieron que su principal mercado, es decir, Estados Unidos, se saturaba, decidieron autorregularse. Regular el mercado americano. ¿Qué es esto? Más o menos enviar entre 140 y 150 contadores por semana en la semana pico. ¿Para qué? Para que los precios por oferta y demanda, al haber un poco menos de oferta, suba el precio y sea un precio que les sirva al productor y al exportador pagar todos sus costos y tener una pequeña utilidad. Pero justamente ahora tienen un problema. El mango era uno de los productos beneficiados con el sistema de preferencias arancelarias, es decir, que ingresaba a los Estados Unidos sin pagar impuestos. Este año las preferencias se terminaron y ahora el producto entra a Estados Unidos, pero pagando arancel. Entre 2,5 y 3 millones de dólares lo que se estará creando de dinero en Estados Unidos por el tema arancelario. Aún así, siguen cosechando, produciendo y exportando, porque Estados Unidos es el principal mercado, pero el mango ecuatoriano también se vende a Chile, Canadá, Nueva Zelanda, México y varios países de Europa. De hecho, si usted compra uno de estos mangos en Europa, le puede llegar a costar hasta 2 dólares. Un producto apetecido, cotizado y hecho en Ecuador. María Cecilia Largacha, América Economía. Hoy contamos con Michael Simon, quien llegó al Ecuador a propósito de la IDEX for Management. Michael, ¿cómo ingresaste al mundo de desarrollar aplicaciones? Fue un poco difícil al comienzo, ¿no? Crear aplicaciones es algo como a mí me sonaba un poco de chino, ¿no? Crear aplicaciones, pero poco a poco lo que hice fue empezar con videos o páginas en la Internet y poco a poco así, justo es que comencé a conectarme con Apple y este mundo de aplicaciones que fue un poco difícil al comienzo, ¿no? Hacer algo así, pero hacia el momento indicado yo decidí...